Estamos en la parte de atrás del nuevo centro llamado Latitud Victoria, donde se incidió una bodega de madera y de químicos. Los informa Protección Civil y Bomberos que no hay lesionados. Sin embargo, hay un gran despliegue. Aún alcanzamos a ver algo de humo. No podemos tener acceso a la parte donde está la bodega, pues por razones de seguridad y de la misma empresa. Sin embargo, aquí vemos todo el movimiento que está en la parte posterior, en las calles aledañas, inclusive sobreconstituyentes. Es un gran movimiento. No reportan que haya lesionados graves, ni menores, ni intoxicados hasta el momento. Se presume, según Bomberos, que pudo haber sido un cortocircuito, aunque algunas voces de la misma plaza, gente encargada, no descartan que pudiera tratarse de un acto vandálico. Esta es la información desde Latitud Victoria. Estamos en la octava calle de Blamengo. y estamos saliendo del condominio de donde estábamos haciendo las tomas aéreas y estamos entrando ahorita hacia donde todavía están las pipas de agua y todavía hay movimientos. Según los bomberos, solo les faltaba emplear en esta protección civil. Aquí está sobre la calle de Laurel, justamente sobre la calle de Laurel. Aquí está protección civil y ya prácticamente todo resuelto. Sí, ya está controlado a un 40%, ya no ha restado un 40%. Un 40% por controlado. Es una hora en media, tal vez. Está bien, muchas gracias. ¿Dijeras? Sí. No quiero tomar coxedo dentro de mi casa. Sí, claro. Gracias. A ver. Si nos parece una responsabilidad de esta agencia de la obra, que teniendo un terreno tan amplio, tenga los soldentes atrás de las tres casas que colindamos con ellos. ¿Y se les pasó el fuego? Sí, se me ardió el domo. Bueno. Toda la casa está ahumada. Y digo, teniendo tanto terreno para tener las solventes y todo allá en otro lado, Claro. Lo pegan atrás de nuestros hijos. A ver, entonces, estamos entrando en un domicilio en la octava de Laurel, donde también tuvieron afectaciones. Aquí estamos viendo cómo tuvieron que mover sus cosas. Rápidamente, está el piso todavía mojado. Y si vamos hacia la parte de atrás, al patio trasero, entonces, aquí estamos viendo los desperfectos. Aquí estamos viendo cómo se hizo prácticamente chicharrón. El domo, ¿se oye todavía cómo están trabajando atrás? ¿Hay forma de ver? Ahí arriba. Ok, vamos a ver. La solidaridad de los vecinos de la octava de Laurel, que nos ha permitido estar atrás de sus casas en la azotea, donde podemos apreciar el área que se incendió con la bodega, donde tenían madera y también tenían químicos. Este es el área que se incendió. Se supone que fue un cortocircuito, pero también hay versiones de que fue por unas manos vandálicas. Lo grave de este caso es que estos vecinos acusan la irresponsabilidad de la empresa de tener una bodega a espaldas de sus casas, teniendo tanto terreno, es decir, los pusieron en peligro teniendo la bodega colocada aquí y guardando madera y químicos, que es el reporte que tenemos. Es hasta ahí donde hay este reclamo de los vecinos, que bueno, se llevaron el gran susto, se les quemaron, bueno, al menos un domo quemado y pues toda la casa apestando a humo y demás. Y aquí estamos viendo que siguen trabajando los bomberos. Cuando nos dicen que el siniestro está controlado a un 60% y que para enfriar todavía les faltará una hora y media o dos horas. Estamos en el incendio que se registró en la plaza Latitud Victoria. Atrás de la plaza Latitud Victoria estamos viendo todo el despliegue, cómo están dentro, cómo están trabajando y cómo los bomberos otra vez arriesgando la vida por controlar este incendio que ha causado alerta en Querétaro.